Vamos a agradecer la picada que tenemos acá, que no hemos probado nada, tenés para probar lo que quiera, estamos con agua, yo pensé que había vinito Y vamos a agradecer a La Tablita, que está en Vidal 1726 en Belgrano O visitan su página web www.latablita.com.ar Te esperan por ofrecer su especialidades, sus especialidades Para pedidos pueden comunicarse al 4782-5393 o 4786-1569 Que tienen muchas especialidades y no son trolls Pueden pedirle la picada Está Rocío en el estudio 1729 de Crónica Televisión, ¿estás ahí Rocío? Sí, llegué acá estoy, ¿me escuchás bien? Estoy un poquito lejos, pero... Estás al lado Bueno, pero no se sabe, como por el que tiene tantos estudios Acá estoy, hola Ahí está con Copito de Midea Está muy buena la entrevista Está buena, ¿no? Sí, a poquito te digo, como es la primera vez que estoy haciendo un programa de tele, estoy un poquito nervioso Encima está Aníbal Fernández, no arrancamos con Tinky Duinky, ¿viste? No, pero vienen bien, vienen bien Bueno, un ratito voy por ahí, bailamos, así relajamos un poco más Tal, ¿te parece? ¿Se ve, Aníbal? ¿Se ve, Aníbal? ¿Se ve? ¿Se ve, Aníbal? ¿Cómo es el juego que vamos a hacer? Bueno, te cuento, le voy a mostrar a Aníbal Fernández, nuestro gran invitado Fotos de famosos, que pueden ser artistas o políticos Bien Y él me tiene que decir, muy rápidamente, una virtud o un defecto Depende si yo le pregunto una virtud o un defecto ¿Se entendió? Lo entendió muy bien, lo explicó Rocío, ¿o no? ¿Te gustó? Sí, ahí está Bueno, primer personaje Vamos a empezar con la primera foto del famoso y es... El Papa, ¿qué tiene que decir? El Papa Francisco me tiene que decir un defecto ¿Un defecto de Francisco? No, 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 creo que es el Papa del momento, no tiene defectos Es un humano, debe tenerlos como tantos, pero es el hombre del momento No encontrarás nada mal No, en un colegio cardinalicio, por muchos años conservador Eligió al menos conservador de los cardenales Y jesuita, sudamericano y argentino ¿Ahora lo quieren más o es porque no es más Jorge y se llama Francisco? De verdad lo pregunto No, no, yo he tenido muchas discusiones con Jorge Sí, por eso Y no me las callaba Con el Papa no lo discuto Pero creo que la estatura de su santidad es superlativa Y los gestos que está dando al mundo los estábamos esperando muchos Muy bien, vamos al próximo, ¿verdad? Me gusta, este juego se está poniendo lindo Ah, bueno, se pone lindo Estás con el Papa, ¿no? Escuchame, qué invitado que tenés ¿Quién más? Vamos a pasar al segundo famoso Famosa en este caso Y una gran famosa La presidenta Cristina Fernández El cuadro político más importante de los últimos 50 años ¿Algún defecto tiene Cristina? Millones, igual que yo Sí Pero que yo ocupe otro Ok ¿Se los decís? ¿Las mamás le decís? Sí, todas las... Cuatro y media de la mañana más o menos Sí, estaba durmiendo ¿Viste? Tiene las pantufletas puestas Tú durmiendo, Aníbal Eso tendría que terminar con un... Estoy durmiendo No, no sé La frase no es completa Sí, no, está bien Lo dejamos ahí Bueno, no hay defecto En realidad tiene un millón Pero Aníbal nunca te los va a decir No, digo Todos iguales Todos tenemos defectos y virtudes Yo rescato las virtudes Porque cargarse al hombro Una discusión de la Argentina Que le tocó vivir Con una Argentina prendida a fuego Como la dejó la Alianza en el 2003 Con un esfuerzo sobrehumano de Néstor Para ponerla más o menos arriba de la vida Para empezar a empujar A ella le tocó empezarla a empujar Y la puso en el lugar de privilegio En el que se cuenta la Argentina Por más que digan lo que se les ocurra decir Y a la hora del... Mujer Mujer Cuestionada de todas las formas posibles Agraviada, insultada De todas las... Perdió su compañero de toda la vida Este... Y sigue batallando Y empujando Para que las cosas le vayan bien a los argentinos Me merece, no, mi respeto Mi reconocimiento Y la acompañaría Claro A donde me lo pida Está muy bien ¿Tenemos más, Rocío? La próxima foto es... A ver Marcelo Hugo Tinelli Parece a Luis Miguel No veo nada de lejos Bueno, una virtud o un defecto de Tinelli Sí, defecto A ver Un defecto de Tinelli Ah, también Defectos es muy folero Debes comprarse enemigos al Divino Botán Sí Yo rescato a Marcelo Es la idea del juego Este... Bueno, pero yo no lo hago Debe ser el señor televisión Sí Es el señor televisor Claro Un tipo que yo he visto un día Que el programa no andaba muy bien Que digamos Se puso a jugar con un perro Y puso 28 puntos Sí Un tipo solamente él Es lo que estamos midiendo ahora Me dijeron Estamos en 28,5 Estamos midiendo Él y vos Son los únicos dos Que lo pueden hacer No, supongo que sea por el invitado ¿Quién más tenemos? Además de Luis Miguel Para Según mi visión de lejos La próxima foto es Diego Armando Maradona Pero le vamos a pedir Un defecto A ver No quiere igual defecto Nada Este... No sé Volvemos a lo mismo No me gusta Meterme en esas cosas Aparte es un amigo Entonces este... ¿Sos amigos de Maradona? Este... Un tipo que hemos tenido Ha tenido muchos gestos De afecto conmigo Y yo quiero haberlos tenido con él Y aparte de lo que fue Desde el punto de vista futbolístico Que es inigualable Entonces este... Perfecto El mejor lejos Perfecto ¿Qué más, Rocío? Pero no estoy usando... Está llenando de grasa la tele Rocío, no es touch Que en la pantalla No tenemos Me lo están manejando Pero sí Después lo voy a hacer touch A ver ¿Hay alguien más? Ahí está Lilita Carrió Lilita Carrió Pero queremos una virtud ¿Cómo? Como venimos en las mismas condiciones No... ¿Querés defecto? No, no Ah, ok Voy a ser coherente Con mi manera de pensar Agraviar gratuitamente a la persona No tiene ningún sentido No me llevo bien para nada En nada Este... No pienso ni parecido Entonces, ¿qué sentido tiene que ser? ¿Tiene una presidenciable Carrió? No, por nada ¿No? Por Dios ¿Y quiénes son? De verdad te lo pregunto, ¿eh? ¿Quiénes están en carrera de la presidencia? ¿A quiénes le tienen un poco de miedo? No, no, miedo no Yo estoy convencido que el Frente para la Victoria Va a ganar sin ningún inconveniente ¿Quién es el candidato de ustedes? No, no Tienen que definirse En las primarias abiertas y montañas Obligatorias del 9 de agosto Pero... El candidato que salga de la primaria Del Frente para la Victoria va a ganar La derecha va a acumular el Macri Por coherencia Yo no pienso nada ¿Qué pasa si se va a juntarnos el Macri, Massa? Que se junte al que quiera Si vos querés ser campeón del mundo Y vas a un campeonato del mundo Y te dicen que el primer partido es con Brasil Que no... Que no te asustes Tenés que ganarle a todos Si se quieren juntar todos En este caso Paragonando lo que te decía recién con el fútbol Que se junten Nosotros seguiremos con nuestra propuesta política Pero le tenés miedo a una mezcla de... No, no, no Una juntada No Bueno, uno más, Rocío De tu touchscreen Vamos a ver, uno más Ya te lo hago touch Mirá Ahí está Ahí está Parece que se... Ahí está Ahí está Mirá ¿Este quién es? Es una preciosura Es un nene que no sé quién es Pero es una preciosura Me dijeron Aníbal sabe muy bien quién es Pero yo ahora quiero pedirle Una virtud y un defecto Porque es una persona muy especial Y es Aníbal de chica ¡Aníbalito! Aníbalito ¿Sabes que yo pensé que habías nacido con los bigotes puestos? Me los había afeitado ese día ¿Cuánto tenés ahí? Y yo supongo que debe tener un año y medio Una cosa por el estilo Chiquillo Es una foto de color Está simpático Es una foto de color Pero no era foto de color La foto tiene color porque se pintaba La pintaron No te iba a preguntar Porque se nota que es blanco y negro Está pintadita Se pintaba la foto Ahí está Y le podían haber dibujado el bigote Ya que ya Una virtud de Aníbal Fernández La discreción ¿Y un defecto? Miles Uno No sé decirlo Miles Soy un hombre común y silvestre Que tiene virtudes y defectos Después preguntar algo que uno lo escucha todo el tiempo Que es lo que se remarca por ahí del kirchnerismo La intolerancia ¿Ustedes se ven intolerantes? Eso es una estupidez Porque nadie puede decir que hay intolerancia Nadie puede decir que hay intolerancia Cuando cualquiera dice lo que se le antoja Entonces ¿Dónde está la intolerancia? En sí misma no tiene ningún tipo de aplicación O cuando te dicen No, no hay libertad en Argentina Así que decís lo que se te ocurre Cualquiera dice lo que quiere de cualquiera ¿De qué intolerancia o de qué imposición por parte de la gestión de gobierno? No estoy de acuerdo para nada en lo que decís Aníbal Me voy a ir Ah, el chabón era re intolerante Bueno Vamos a hacer una cosa En el próximo bloque venga Venga, Rocio Venga, Rocio Pero mirá con qué voy Con un palito que va a dar que hablar La frase fuera de contexto es rara Con un palito que va a dar que hablar ¿Esto lo compraste? Sí, lo compré para el programa Porque lo vi hace poco Estuve en Chile Viste, yo trabajo en Chile Sí Y me lo compré Y me estoy fascinada Y a donde voy llevo el palito ¿Le gusta? Podés creer Es para selfies ¿Te vas a dar una selfie con Aníbal? Sí Porque mientras lo churulean Aníbal Si es gobernador Yo quiero ya una foto La primera que tiene una foto Bueno, en un ratito Le vamos a preguntar a Aníbal Fernández Yo quiero que no se vaya de acá Sin que me diga Si es candidato O gobernador de la provincia de Buenos Aires Por el Frente para la Victoria Tenemos redes sociales Porque en un rato Las preguntas de Twitter De todos ustedes Esta selfie que se saca Rocio Me queda hasta el jueves Si vos querés Me quedamos Rocio No, sí Claro Vos me quité Las preguntas quiero que me las haga ella No, no Porque vos decís Vos decís Que querés que no me puedo ir Hasta que yo no te diga Lo que voy a hacer mañana Bueno, me quedo hasta el jueves Me voy, vengo Si ella se queda ahí Ahí ¿Me contestás? En el próximo bloque Con respeto por sobre todas las cosas Sí señor Arroba Decisión TV Con el 15 en el medio Twitter Preguntas para el Twitter Preguntas para Aníbal En un ratito Seguimos aquí en la pantalla De Crónica Televisión El canal de Canoso Y Narizón Ya venís ¿Venís a la foto? Saque, saque, saque Vení, vení Re' Re' Un ratito Un ratito ¡Suscríbete al canal!